Perfecto Isidro, pues como todas las semanas, tres aspectos del rival, del Atleti, estilo a datos y algún jugador diferencial. En este caso, lo vamos a hacer de las últimas jornadas, en esta 20-3-1 al Levante, con un sistema muy reconocible, el 1-4-4-2 y sobre todo, con una serie de datos que pueden llamar la atención del aficionado bético. 50% de posesión, es decir, este partido estuvo equilibrado, pero fíjense, por banda izquierda, un 41,7% de ataques del Atleti de Marcelino. Y eso es algo curioso, porque por esa banda, en realidad, no tiene un doble lateral. ¿Cómo juega el Atleti, sobre todo cuando se ponen sobre el terreno de juego los laterales que hoy, curiosamente, repite Marcelino? Pues desde una defensa muy reconocible, con Yuri en lateral izquierdo, por eso es ese elemento diferencial, Besga, que vuelve a repetir en el once, vencedor, atentos a esa doble V del centro del campo, y Oscar de Marcos, consigue Marcelino ser un equipo muy amplio, muy profundo, para meter por dentro a distintos jugadores. Sobre todo, Sunset, Iñaki Williams, con esa movilidad, y en la banda, abandonándola para meterse por dentro, Muniain. Por lo tanto, es un sistema de juego, yo creo que el aficionado podrá ver muchos paralelismos con la idea de Pellegrini. Derrota ante el Valencia, el partido más importante hasta la fecha para el Atleti, le costó caro un error en la frontal, que al final aprovechó Guedes. Pero fíjense que aquí el Atleti tuvo casi un 65% de posesión. Por lo tanto, es un equipo, ya hemos visto, en igualdad de posesión y en inferioridad de posesión. Y aquí, contra el Barcelona, vamos a ver que el mismo planteamiento, es cierto que con otras bandas distintas, un 71% de posesión en el FC Barcelona. En definitiva, es un equipo que da igual si tiene o no tiene el balón, porque siempre juega igual. Siempre tiene la misma hoja de ruta por el entrenador, por Marcelino. Y lo hemos traído en este escenario ante el FC Barcelona para que vean cómo da igual si es Juri o es Valenciaga, como en este caso lo hizo en el Camp Nou. El equipo de Marcelino siempre va a necesitar las bandas para buscar centros, para buscar la segunda llegada. Y aquí, por ejemplo, en nombres propios como Raúl García o Villalibre van a pisar área entrando desde atrás, aprovechando los centros, pero la amplitud y un centro del campo muy potente, mucho músculo y sobre todo transiciones rápidas. Nombres propios, Iñigo Martínez que no está, Iñaki Williams el máximo goleador y Geray el máximo recuperador. Sobre todo, Iñaki Williams puede ser el futbolista que más llama la atención por la velocidad, porque puede jugar en cualquier puesto del frente de ataque. Hoy seguro que las parejas centrales van a tener muchísimo trabajo cubriendo su espalda, Isidro. Gracias, Botello. Antes de la pausa, Juan Césped, calientan ya nuestros porteros. Sí, ahí están los porteros. Como siempre decimos, al mando de las operaciones está Toni Doblas, junto a Claudio Bravo, que ha sido titular en los últimos partidos. Está, como siempre, Joel, trabajando con ellos y hoy en el pasado miércoles. Las claves.